La edición número 23 del Día del Orgullo Gay en Bélgica ha reunido a cientos de personas en el centro de Bruselas. Entre los asistentes, miembros del colectivo LGTBI de Turquía que huyen de su país. Este hombre de 50 años pide a Euronews que se mantenga su anonimato. En Turquía estaba bajo presión familiar, social y política. Tengo problemas en la calle y la policía no me ayuda. Esta estudiante de 23 años estudia con una beca Erasmus en Bruselas desde hace casi un año. Considera que la presión hacia el colectivo ha aumentado. Después del intento de golpe de Estado en Turquía, anunciaron un estado de emergencia. Y después las intervenciones del gobierno en eventos y manifestaciones se hicieron más fáciles. Hace un mes, Amnistía Internacional publicó un estudio sobre la degradación de los derechos humanos en el país. Muchos ciudadanos perdieron su trabajo y otros están en prisión. Turquía fue uno de los primeros países musulmanes en permitir, por ejemplo, el orgullo gay. Pero ahora está prohibido. El presidente Erdogan ha dicho incluso a la prensa que la homosexualidad es incompatible con los valores del islam. El vicepresidente primero de la Comisión Europea, Franz Timmermans, estuvo también presente en el acto. Se puede ver que hemos dado muchos pasos adelante en favor de la igualdad y los derechos de la comunidad gay. Pero aún hay mucho retroceso, mucho conservadurismo y mucha rabia contra gente que es diferente, incluyendo los homosexuales. Y creo que debemos levantarnos en contra de esto. En abril de 2012, un joven gay de 32 años fue asesinado en la ciudad belga de Liga. Gracias. 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 Gracias.